¿Qué tal mi gente? Bueno, en fiesta han tirado un exclusivón y es que parece ser que la reina Letizia, después de todo lo que ha sido criticada durante muchísimos años por ser plebeya, cosa que no entiendo, realmente yo creo que somos todos iguales ante la vida, no ante la ley a lo mejor, precisamente este no es el mejor ejemplo, pero sí ante la vida, por no ser de casta azul, por no ser de sangre azul, parece ser, que bueno, fue bastante criticada y ha tenido que soportar muchísimo hace muchísimos años y es que estamos acostumbrados, bueno, a que la dinastía siempre fuera de sangre azul, de hecho su propio padre también lo hizo, el padre de Felipe, Juan Carlos I, casándose sin querer a una mujer de otra monarquía, ¿vale? Bueno, dicho esto, parece ser que en fiesta han tirado una exclusiva importantísima y es que nada más y nada menos que haciendo una investigación genealógica de la vida de la reina Letizia encuentran un antepasado con algún que otro rey. Vamos a ver exactamente de quién se trata y es que al final estaríamos hablando de que la reina Letizia tendría sangre azul, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver de quién se trata porque estoy expectante Podéis ir dejando vuestros likes, suscripción gratuita y de todo este rollo, ¿vale? Directamente a un miembro de la familia real, lo hemos dicho a quién, a la reina Letizia Jaime Peñafiel ha podido ver esta información en directo, se ha sorprendido, su expresión, ya sabéis cuál ha sido Y ya os digo, que le ha jodido, joder, no, es que le ha jodido a Jaime Peñafiel que no la puede ni ver, que no para decir que es la reina consorte, que lo es, que lo es que ella nunca va a ser reina, que ella nunca no sé qué y al final se trata que es una reina consorte que ya de por sí traía sangre azul No sé si esto puede cambiar algo, porque dice que esto cambia la historia de España No sé si puede cambiar algo, pero es verdad que, bueno, a tener sangre azul digo yo que puede estar mirada de otra manera, ¿no? Dentro de la casa real, me refiero Alejandro, me gustaría que se lo contases a los espectadores Y ahora se tapa muchas bocas de personas que han dicho, era una plebeya, ahora, en fin Bueno, pues ya estamos en condiciones de poderlo contar todo como fue cronológicamente Tenemos que remontarnos al año 2009, que fueron pocos años después de que Doña Leticia se convirtiera en princesa, en la esposa de Don Felipe Y en ese momento aflora una amistad entre Mencho Álvarez del Valle, la periodista abuela de la reina Doña Leticia y un reputado y prestigioso investigador llamado Javier Cordero que ha dedicado 40 años de su trayectoria laboral a realizar investigaciones genealógicas Es un teniente coronel, era Efectivamente, es un teniente coronel que está en la reserva pero, como digo, muy prestigioso en el ámbito de la investigación genealógica que es muy amigo de la abuela de la reina Y la abuela de la reina decide pedirle en la amistad que ambos tienen que le haga una investigación sobre su propia familia Javier Cordero la lleva a cabo, le entrega, por un lado Esto a la abuela, no a la reina Leticia pero es interesante saber por dónde viene un poco esta investigación La documentación parecida a esta, pero con los familiares de la abuela de la reina y luego un cuadro con el árbol genealógico, pues en fin, de toda su familia A ver, hasta aquí Todo normal ¿No? Bueno Todo normal A punta, a punta, ¿no? Cualquiera lo podríamos hacer Oye, quiero saber mis orígenes Venga, vale Pero... Pero llega un momento en el que la abuela de la reina queda tan encantada con el resultado de la investigación de Javier Cordero que además ya había hecho investigaciones de ese calibre con políticos y con importantes empresarios españoles que le dice Javier Cordero Me apetece hacer esta misma investigación pero de tu nieta, de doña Leticia ¿Qué te parece a ti, Menchu? Y por supuesto Menchu había quedado tan encantada con el trabajo de Cordero que le dijo, adelante Y entonces en ese momento Javier Cordero Inicia una investigación que le lleva en el tiempo durante más de un año Un año en el que se dedica a visitar decenas de ciudades españolas Sale también de España Porque él se dedica a recopilar la información de los familiares de doña Leticia recurriendo a registros civiles, a iglesias donde están las actas de nacimiento, de matrimonio, los certificados de defunción y también archivos militares, archivos históricos Y como digo, tarda un año en realizar toda esa investigación Y cuando la termina lo que hace es entregarle a la abuela de doña Leticia por un lado una copia de esta documentación que nosotros tenemos aquí que la gran exclusiva de fiesta es que por primera vez hemos tenido acceso a la documentación que era confidencial Me imagino Y que se encontraba bajo siete llaves Ojeto con la exclusiva Y por otro lado le entrega también un cuadro con el árbol genealógico de la princesa Oirena Es ese árbol, ¿no? Es ese árbol que estamos viendo en pantalla ¿Él es el primer sorprendido con lo que encuentra? Él es el primer sorprendido porque como muy bien has explicado, Emma él empieza a realizar la investigación familiar de su abuela de la abuela de doña Leticia Y obviamente no se esperaba poder iniciar la de doña Leticia y tampoco se esperaba encontrar lo que encontró ¿Queréis saber, no? Claro Lo que encontró Claro, claro Vale Le voy a pedir a Alejandro que lo diga Voy a pedir silencio en el plató Y una vez de que lo diga me gustaría que reaccionaseis todos con lo que os salga y con, bueno, con lo que os haga, ¿no? Por dentro Pues eso, lo que os haga reaccionar Porque tengo verdadera curiosidad por ver vuestra reacción y la del público Así que, Alejandro ¿El resultado de esa investigación de hace un año? ¿Cuál fue? Durante muchos años, Emma desde que conocimos a doña Leticia se difundió unos con buena intención otros con no tan buena intención que era plebeya por decirlo de manera directa y llana, ¿no? Que tampoco pasaba nada Que no pasaba nada, obviamente, ¿no? Creo que así está pasando en muchísimas casas reales En muchísimas Como la gran mayoría, ¿no? Exacto Es que doña Leticia Tiene sangre azul Y hay más, Emma Porque claro Ah, yo no sé más Claro Es que el término sangre azul es un término muy amplio Podemos concretar un poco más El estudio genealógico concluye que su familia está plagada de importantes linajes históricos Es que la conclusión del estudio Es que doña Leticia Está emparentada directamente Directamente Con el rey Fernando II de León A ver, vamos a ver ¡Guau! Vámonos Aquí lo tenemos De Aragón ha dicho, ¿no? O de León, de León Ha dicho de León, ¿no? Entada directamente Con el rey Fernando II de León De León, de León, perdón Bueno Vamos a ver quién es Hijo del primer En matrimonio de Alfonso VII de León Con Berenguela Berenguela, perdón De Barcelona Tuvo por abuelos paternos El conde Raimundo de Borgoña Y la reina Urraca I de León Y por abuelos maternos El conde de Barcelona Ramón Berenguer III Y Dulce de Provenza Fueron sus hermanos El futuro rey Sancho III de Castilla Y la infanta Sáncha de Castilla Que contrajo matrimonio Con Sancho VI de Navarra Además fue hermano Del padre de la infanta Sáncha de Castilla Fruto del segundo matrimonio De Alfonso VII Con Riquilda de Polonia Sáncha contraería matrimonio Con Alfonso II de Aragón Fue desde el año 1137 Nació en Toledo Y falleció en Zamora En el año 1188 Y fue Es que no sé Pone aquí otra fecha Me imagino que sería Subreinado ¿No? Del año 57 Es decir Con 20 años Hasta 1188 ¡Guau! Pues nada mi gente ¿Cómo se os queda el cuerpo? Bueno Tapa muchas bocas Para todos los que decían No que eres una Que yo insisto Para mí Es igual El día de ayer Con la noticia de hoy Para mí La noticia sigue siendo la misma La misma persona Que está representando a España En la monarquía española Para mí Ayer Y hoy Me sigue dando igual Me sigue pareciendo lo mismo Pero entiendo que para otras personas Quizás Que eran más reticentes A encuadrarla ahí Como por ejemplo El propio Este Jaime Peña Fiel Que tanto le jode Como él dice Le da ahora bastante coraje Seguramente De que tenga sangre azul Porque Bueno Ese rintintín No le gustaba nada Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo